Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo capítulo, nuevo gameplay de God of War Ascension. Aquí nos quedamos en la zona conocida como los ojos de Apolo. Ya habíamos activado este puzzle y estábamos a punto de subir por la escalera. A ver qué descubrimos aquí arriba. Uf, esto sube bastante. No sé de avanzado cómo llevamos la serie, imagino que la llevaremos muy avanzada, no nos debe quedar mucho, mejor un par de capítulos o algo así. Pero bueno, ya tendré tiempo de, como siempre hago, cada vez que completo una serie, pues daros mis impresiones de lo que me ha parecido el juego justo cuando lo terminamos, y no antes. Aunque bueno, durante la serie voy comentando pues impresiones de lo que me va apareciendo hasta ahora. Vale, vale, vale. Nuestro amigo está furioso, ¿no? Pues tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Venga. Venga. Quieto. ¡Bueno! Echa fuego también. Está bien. Muy buena, muy buena, sí señor. Eso es. Cuidado. Bien, bien agibado. Cabrón. Que después del golpe ese, hace un golpe con la cola. Bien, 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 bien. A ver si los puedo pillar a todos. Eso es. Bueno, vamos a quitar este de en medio, si os parece. Quieto. Se ha colado y te cita, ¿eh? Toma, comete tu propio aguijón. Vale, nos queda eliminar este par de pajarracos. Vamos a cambiar de hielo. A ver. Esto es mejor así. Fuera. Toma. Bueno, mucho mejor. Todo despejado, ¿no? Vamos a echar un vistazo, como siempre hacemos, a las mejoras. Vale. A tope, a tope, a tope, a tope. Vale. Solo tenemos que ahorrar. Esto es, la piedra del juramento. Todavía nos falta un poder aquí. Pues lo que nos queda para las espadas del caos, que tenemos 15.000. Necesitamos 25.000. Hay que seguir ahorrando orbes, chicos. Vamos a mirar por aquí, porque este es el lugar idóneo, con la posición de la cámara, para esconder cofres. Vale. Aquí nada. Allí estoy viendo uno rojo de fondo, uno verde, uno azul. Vale, vale. Hay cositas. Bueno, pues vamos para ver. A ver qué hay por aquí. Ya no falta mucho, Espartano. En el interior están los ojos de la verdad. Los ojos que mis madres arrancaron a Aleceia. Cuando descubrí la conspiración de mis padres para tomar el Olimpo, no podía creer lo que me decía Aleceia. Entonces, me mostró la verdad. El dios de la guerra destruiría los muros del mismísimo Olimpo. Sabía que debía detenerlos. Aleceia y yo tratamos de advertir a Zeus, pero Ares se enteró y envió a mis madres tras nosotros. Le arrancaron los ojos sin piedad a mi amada. Fue prisionera en su propio templo. Ares y mis madres sabían que si los ojos de la verdad se ocultaban, su malvada conspiración no se revelaría. Y pronto reinarían sobre los propios dioses. Para continuar con su plan necesitan que vuelvas, Espartano. Nada hará que se detengan hasta llevarte ante Ares. Ares tendrá que buscar a otro que cumpla su voluntad. Sé que harás lo correcto. Ojos de la verdad. Transmitidos de oráculo en oráculo. Estos ojos pueden ver a través de la magia oscura de la furia. Vale. El faro de Delos. ¿Cómo demonios cogemos eso? A ver. Bueno, primero voy a ir por los cofres, ¿no? Si os parece. Nos ha hecho un guardado además. Vamos a coger los becillos por aquí. No sé cómo voy de magia. Me faltan dos. Coge también, sí. Y vida también. Nos rellenamos a tope. Barrea de las furias. Una barrera de la magia oscura de las furias bloquea el paso. Sí, pero seguramente con los ojos de la verdad podamos atravesarla. Vale, aquí tenemos un documento, ¿no? Parte del libro de notas de Arquímedes. Un juramento a un dios del que las hermanas son conscientes. Estoy condenado. He destruido todo lo que he tocado. Vale, esto se rompe. Y eso se tiene que poder coger de alguna manera, ¿no? Vale, por ahí no puedo pasar. No tengo opción de engancharme. Vale. Vamos a investigar esto. Es una rueda, ¿no? Parece. Sí, pero no se activa. Vale. Vamos a acercarnos aquí, a ver. Vale, ahí. Sí, brilla como con una magia. Esto tampoco se puede poner en marcha, ¿no? Yo imagino que habrá que levantar esta especie de jaula, ¿no? O lo que sea esto. Parece una especie de jaula. A ver. Ahí he visto otras dos ruedas. A ver si puedo hacer algo con ellas. Nada, por aquí. Vale, en la puerta puedo interactuar. Y esta rueda imagino que tampoco. Vale. Pues a la puerta, que es lo que nos queda. Vale. No sé si es que he soltado. A ver. Vale. Esto habrá que abrirlo del todo, imagino. Vale. Algo bloquea que no puedo abrirlo del todo. Vamos a echar un vistazo a esto que se ilumine aquí. Ah, es una palanca. Puedo hacer que gire. Habrá que ponerle... A... Espérate, a ver. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Parece que tengo como un tiempo, ¿no? A ver. Vale. Eso sí se suelta. Vale, vale, vale. Vamos a volver a ponerlo en su posición. Hay que dejarlo pillado con el... El doble de Cryposes. A ver. Ahí. No, 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 no. Ey, pero cógelo. Espérate. A ver. Mantén ahí. Vale. La barrera está quitada. ¿No? Eso es. Agárralo mientras yo me meto dentro. ¿Qué será esto? Con una especie de dimensión paralela o algo así. Porque parece el mismo sitio, pero como invertido, ¿no? De forma paralela. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. He oído por ahí un gruñido. O sea, que algún bicharraco habrá por aquí. ¿Qué es eso? Tengo uno. Parte del libro de notas de Alquímedes. Lo he visto. Los ojos serán nuestro fin. Me aseguraré que nadie llegue hasta ellos con vida. A ver. Vamos a mirar bien por aquí. Qué cosa más extraña, ¿eh? Vaya sitio más... Más raro, tío. Vale, ahora que lo hago la puerta la voy a poder abrir. Las ruedas estas siguen sin poder utilizarse. Las ruedas estas siguen sin poder. A ver, ahí podemos interactuar. Ojos de la verdad. Transmitidos de oráculo en oráculo. Estos ojos pueden ver a través de la magia oscura de las furias. Mantén pulsa el botón L2 y pulsa el botón Círculo para eliminar temporalmente la barrera de las furias. No. ¡Gracias! vale despacito bueno lo siento pero eso no te vale no 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 eso es lo que tengo que evitar eso muévete es que tiene un alcance eso es, toma aquí hay que hacer parry si no vamos a darle a esta que la tengo más tiermecita joder es que no me dejan ir a hacer el parry claro tengo que estar centrándome en hacer el parry y la otra me atacan por la espalda no que me cojan no hay problema porque cada vez que me cogen lo que hago es darles más y ellos a mi no me quitan vida no me estoy cubriendo, coño venga venga a ver venga joder joder con la mierda esa venga si no me importa que me cojan venga una fuera vamos a darle cuchilladas vamos a darle cuchilladas vale vale vamos a gastarla de magia joder joder menudo calambrazos buen intento, buen intento pero ha quedado en eso vale llevo todo lo largo de magia me interesa gastar una joder 107 chaval me ha gastado una no si ahí ahí y y y y y y a ver ahí y ahora tú rápidamente tienes que morir buen intento, buen intento, pero ha quedado en eso en un intento vale, la otra ven para acá tú también, colegui joder, como la raja, madre mía como la raja a ver, cuidado con las chispitas que se ponen muy pesadas ya lo sabéis si pudiera centrarme en una joder, es muy poquita vida ven para acá, sinvergüenza vamos hombre no quiero que me den magia no quiero olvidar eso ¿ya? o venga no, no Bueno, a ver estas dos Estas dos pizuelas del Olimpo Venga, uno por dios Joder Toma Pajaraco fuera A ver si pillo a los cuatro Ven aquí, si me gusta Toma Pincho por uno Pajaraco es el primero que me tengo que evitar Vale, perfecto Bueno, ya está Pues venga, vamos al otro lado A ver, ¿y ahora qué pasa con esto? ¿Fuego por aquí? ¿Aquí no puedo hacer nada? No brilla Cuidado Ah, es que faltan enemigos por salir Tu Hala, ese ha ido hace puñetas No sé dónde ha ido A ver si falta algún enemigo O sea, me habrá quedado a lo mejor Mugeado algún enemigo o algo A ver Efectivamente Falta para este Golfo No se me ha ido Bueno Viene Tristán Eh, cuidado Con Pajaraco además Pajaraco vallar Eso es Cuidado Cuidado con el fuego Está Tristán y el fuego El tío no me preocupa Me preocupa el fuego Eso es Cuidado ¿Quieres voltios? Voltios Pasa que claro Este de voltios No le ha hecho absolutamente nada A este tengo que darle con la vea Quieto, quieto Y ya le tenemos tierno Mira, ya está tiernecito ¿Ves? Ven para acá, chaval Toma Y toma pastilla de goma Vale Ahora Y ahora Usa eso Dale Eso es Abre el pestillo Vaya Un centauro Vamos a mantener la distancia Con el centaurito A ver Cuidado Cuidado Dos cojejillas Hay que hacer un parrilla Al centaur Venga Buen intento, eh Buen intento, campeón Ahí Ahí casi le cojo El parry Venga Dame Dame Mira que cabrón Se queda parado Si ya estás Tiritando Fuera Alá Vale Nos pesado de turno Nos pesado de turno Vamos a darle hielo A estos No, eléctrico A estos le gusta eléctrico A ver No, chispitas Estáis poniendo muy pesadetes Eh Eso es Joder Te atacan a distancia Se te echan dos encima Tranquilitos, eh Tranquilitos Muy puñeteros, eh En este juego los enemigos Y como Tiene el feo Sistema De que no puedes cortar el combo Una vez que lo inicias Cosa que a mí me parece fatal Porque en otro juego Si te deja cortarlo Bayonetta Ninja Gaiden Ahora que estás tú solo Que es el campeón de la vida Salido otro por ahí Venga No, es que no había acabado con eso A ver No, es que sigue abriendo En la sala que te digo Ahí sí que voy a cazar a los dos El cabrón se ha metido Bajo el suelo Qué cabrones son, eh Ven aquí Sinvergüenza Vale 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 La próxima Por las escaleras A ver ¿Hay algún cofrecito aquí O algo para coger? Sí, mira Tengo vida y magia Pues venga Vamos a reponernos Lo primero Zona muy intensa De combate Esta Vale Vamos a trastear con esto A ver Vamos a trastear aquí Nada podemos hacer Vale Por aquí habrá alguna cosita escondida Algún cofrecito o algo Porque es el lugar idóneo Donde no piensas que vas a mirar Mira Jejeje Aquí hay tres cofres de estos ¿Cómo era? Para el lado del tiempo No A ver No, pero estos no Están usados ya Vale, vale No son de los que están rotos Sino de los que están De los que están usados Ahí no puedo hacer nada Pues venga Vámonos de aquí Por la puerta Aquí podemos activar algo A ver Vale Amigo Lucas Claro Tenía que coger esto Coño Vale ¿Y si paso por aquí? Se jode Anda ¿Qué are you? ¿What o qué? ¿Se panas? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora no tengo chisme Claro, lo tengo ahí Tengo que cogerlo Lo que pasa es que si lo cojo A ver A ver Lo he cogido Cierro ahí Ah, y tengo que quitar eso Claro Vale, vale Joder Eso es Joder Lo que pasa es que tendré que poner Imagino los ojos otra vez dentro A ver ¿Qué pasa si rompemos la barrera ahora? Vale, eso sigue así Hay que romper la barrera ¿No lo Wow ¿Hmm itching? ¡Suscríbete! 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 Mecanismo de Antifitera, un mecanismo utilizado por Arquímedes para seguir los cielos, acaba el juego para utilizar este objeto, muy bien, vale, no tenemos nada por aquí y nada por ahí, pues nos queda abrir esta puerta, dale. Lo siento, Espartano, cuando supe que mis madres estaban cerca vine a avisarte. Tenemos planes para ti, hijo mío. Todo este esfuerzo y aún fallas. Vamos, hermanas, lo doblegaremos entre los muros del Hecatónquiro. Kratos estaba derrotado, y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda. Satisfechas, las hermanas volvieron a casa con su premio. Entre los muros de su prisión, ahondaban en el alma rota del guerrero, para persuadirle de que volviera a su lugar como sirviente de Ares. No, no, no. Ha pasado mucho tiempo Nunca Nunca más Bueno chicos, la ciudadela de la furia Me da la impresión de que se acerca La batalla final, me da la impresión Tiene toda la pinta Aquí lo dejamos, en este punto, en el capítulo de hoy Que ha estado muy entretenido Con puzzles bastante ingeniosos Buenas luchas Bueno, seguimos el próximo día con un nuevo capítulo Estamos muy cerca de terminarlo, o eso parece Nada más, os mando un saludo, cuidaros Gracias